En la cocina con el En la cocina con Ernesto, vamos a hacer tacos de carne asada, como lo hacen en el rancho, fácil y sencillo, estrenando un nuevo asador, muy delicioso los tacos de carne asada, en la cocina con Ernesto, vamos, y así es amigos, bienvenidos para hacer esta rica carne asada, y el protagonista es carne para asar, así se la pides al carnicero, y este es un condimentador especial para carnes asadas, lo encuentras en cualquier supermercado, jugo de magui, dos cucharadas aproximadamente, y aquí tengo ajo bien picado, este es opcional, y pimienta, pimienta molida, entera o molida, y aquí en este recipiente nos vamos a ayudar para integrar lo que son los ingredientes con la carne, y vamos a empezar por la pimienta, pimienta molida, y este sazonador tiene todos los ingredientes que ya viene hecho, para que tu carne asada sea todo un éxito, y te quede bien riquísima, y nos vamos a ayudar con nuestras manos, de preferente ponte guantes, o si no, con tus manos santas, así limpiecita, tratando de que todas las partes de la carne, estén con los condimentadores, el ajo, yo le pongo ajo porque le da un especial sabor, y si eres amante del ajo te va a encantar, y salsa de magui, le puedes poner soy sauce, el salsa de soya también que usan en el chino, y tratando de que todas las partes de la carne, llegue los saborizantes, el sazonador, y ahí lo vamos a reservar, y lo vamos a tapar, y lo vamos a llevar al refrigerador por lo mínimo unas 3 horas, si puedes, desde un día antes, que sepas que vas a tener el evento, pues ya lo haces, y ahí lo tienes, entre más tiempo esté marinada, mejor va a tener el sazón, la carne asada, y ahora, ya pasó el tiempo, y el grill, el asador, ya está previamente caliente, y yo lo tengo a temperatura baja, comparte el video, por favor, en las redes sociales, que es gratis, para que se distribuya, en la cocina con Ernesto, te lo agradece, y la temperatura del grill, no está muy alta, empezamos de poco a poco, y poco a poco, vamos a ir a tostandola, en su alrededor, porque si la pongo muy alta, va a quemarla, de inmediato, y suscríbete al canal, en la cocina con Ernesto, que es gratis, hombre, no seas gacho, y así para que, el mismo asador, de un asado parejito, de la carne, si lo pongo muy alto, pues, te la quemaría, y quedaría cruda, por en medio, y así va pasando el tiempo, ahí va a ser, ya a tu criterio, tu gusto, que tan doradita, que tan tostadita, la quieres, por la superficie, tampoco la expongas demasiado, porque se te va a secar, en el interior, y así ya no es mucho, muy buena, no muy buena, y mira, el chilito, chilito Anaheim, el bell pepper, que es dulce, el jalapeño, para todos los gustos, cebolla, cebollita blanca, cebollita cambray, que también le dicen, y pues, ya casi está la carne, ese ya estuvo, y pues, deja comentario, cualquier duda, yo te la estaría respondiendo, a la brevedad posible, amigo, y muchas gracias, por participar, en la cocina, con Ernesto, y ya los demás antojos, pues, la salsa, el guacamole, las cebollas, ya ese es el gusto, de cada uno, de los integrantes de la familia, y el gusto, ¿verdad? Y mira, tú ves la tonalidad del color de la carne, como ya lleva ese perfecto doradito por fuera, y lo estoy haciendo en el modo de gas propano, no estoy utilizando carbón, y ya quedó, mira, perfecto, 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 delicioso, riquísimo quedaron estos tacos de carne asada, que estamos haciendo aquí en la cocina con Ernesto, te vas a ayudar de un cuchillo, cuchillo, dije a mi amiga la Lucy, bien filoso, pero bien filoso, para que te queden los cuadritos perfectos, y como puedes ver alrededor, ahí tengo una salsa de cebolla, guacamole y tomate, y suscríbete a mi canal, y acciona esa campanita, para las notificaciones de la cocina con Ernesto, y así la vamos a picar, de manera que queden más menudito, sin que llegue a estar muy picada, que se sienta el pedacito, el chunk de la carne, cuando la muerdes, y con una tortilla, que previamente la pasé por aceite, así de fácil, se prepara, un taco de carne asada, guacamole, repollo con lechuga, y listo, ya depende del gusto, como lo quiere, con guacamole, con salsita, y simplemente a la boca, esta es, cebolla con habanero, muy picante, salsa criolla, y unos rábanos, unos radish, para darle sabor, a estos taquitos, de carne asada, que están deliciosos, súper deliciosos, quedaron, vamos a volver a repetirla, la ecuación, otro día, y así de fácil, las tortillas, las paso para aceite, para que al momento, de que yo las agarre, no se me quebren, no se rompan, y eso es lo que ayuda, pasarlas un poco, por aceite, o por mantequilla, también lo puedes hacer, como yo lo he hecho, ya en algunos veces, y queda, muy rico, y delicioso, y así queda, mira, 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 deliciosos tacos, de carne asada, y esta es la otra, el otro pedazo, quiero decir, que hice, brinde bastante, son como dos kilos, de carne que compré, y te rinde, bastantes tacos, me salieron, y hasta me sobró, pero, después, la licué, y la hice machaca, y me la hice con huevos, tú crees, y, lo picamos, lo picamos, así de manera, que no queden grandes, los pedacitos, y, regálame ese like, que es gratis, en la cocina, con Ernesto, te lo agradece, y, sencillo, muy sencillo, hacerlo en casa, lo puedes hacer al carbón, lo puedes hacer a gas propano, como lo hice yo, en este asador nuevo, y pues, el resultado, va a quedar fabuloso, para compartir con la familia, y, perfecta carne asada, la receta, súper sencilla, no tiene nada de complicado, y cualquiera la puede elaborar, muchas gracias, a todos los nuevos suscriptores, de aquí en la cocina, con Ernesto, y un saludo muy grande, de acá, desde Houston, Texas, y a los anteriores, y viejos suscriptores, también un abrazo, muchas gracias, y muchas bendiciones, nos veremos en la próxima, en la cocina, con Ernesto, adiós, Chau.